A ver, a ver, sigue la fiesta, sigue la fiesta Ya ahora viene, que es lo que viene No quiero no, no quiero no No, 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 no quiero no Suena, va Toma, toma Oye mamita Oye mi amor, amor, amor Y te lo dicen los tecos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Como el atardecer Cuando soportes o cuando sale la luna Así quisieras ver Para no verte nunca Cuando soportes a partir Y el día de la lluvia Y el día de la lluvia Y se te llamo Cuando pase dos días Y no se va a estar atando Ya no quiero verte más Contigo no quiero estar Mejor me teme de acá Porque no me dicen nada El camino que vení Solamente estará aquí Ya no quiero no estar aquí Contigo me vení Ya no quiero tus sonrillas Ya no quiero tus sonrillas Quiero otra palabra de ti Ya no quiero nada No, 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 no Ya no quiero tus sonrisas, ya no quiero tus caricias, que siquiera una palabra de mí, ya no quiero nada, no, no quiero no, no, no quiero no, no quiero no, quiero no, no, no quiero no. Toda la gente, toda la gente, toda la gente está contente, está gozando, toda la gente está contente, está bailando, toda la gente está contente, está cedeando, toda la gente está contente, está rompeando, para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar. Sigue en la fiesta, sigue en la rumba, sigue en la fiesta de la tuya. Y ahora viene, sabe que viene, un amor, 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 de fin de semana, se nací, se naba, se nací, se naba. Oye, marita, oye, mi amor, y te lo dice a los pecos que comaba. No, 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 ahí. Estoy buscando la solución, y definir nuestras ilusiones. Amor de fin de semana. Amor de fin de semana. Quiero que sea en la rica, cada mañana. Amor de fin de semana. Amor de fin de semana. Quiero que sea en la rica, cada mañana. Oye, mami. Quiero que estés conmigo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Y no fin de semana, todos los días mami Estoy buscando la solución y definir nuestra situación Pasar tu día así sin tu amor, no sé qué hacer, no falta la luna Bailón a la primera, no salí, no sé qué te quiero un día Dejar de lado a su hija, en su hija, una mujer Y viva de vuelta a la semana, todos los días mami Estoy buscando la solución y definir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero que estés para mí, a la mañana Amor de fin de semana Quiero que estés para mí, a la mañana Y esta es la historia, y esta es la historia Y esta es la historia musical de los incos, esta es la historia musical de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba, sigue la fiesta de la lumbia Dime quién mami, dime quién mami, dime quién, dime quién, dime quién Una bulla Perú, arriba, 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 arriba ¿Y qué nos dicen los hijos? ¿Es con mamá? No, 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 ahí ¿Quién se están robando como mi cariño? ¿Quién se están aportando como un refugio? Arrastrando con fuerza todos los caminos, esos que yo traje para mi destino No, 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 oye mamita ¿Quién se están asintiendo de ella en este mundo? ¿Quién se están asintiendo de ella en este mundo? Arrastrando con fuerza todos los caminos, esos que yo traje para mi destino No, 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 oye mamita ¿Quién se activa? ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién se roba mi vida? Que se roba mis dedos Que se roba mi dedo 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 Que se roba mi dedo